En medio de las históricas inundaciones y apagones prolongados en amplias zonas de California, las autoridades recuerdan que quienes cuentan con el programa de asistencia alimentaria CalFresh pueden reponer parte de los suministros que han perdido o que se han dañado por falta de refrigeración. Escuche. Si usted fue evacuado, si la casa fue dañada, que tuvo que salir, perdió electricidad por un tiempo y esa comida se echó a perder, nosotros podemos reemplazarle el beneficio que usted ya había adquirido por el mes. Para reclamar este beneficio, los afectados deben contactar al Departamento de Servicios Sociales de su respectivo condado y llenar un formulario. Gracias al programa CalFresh se otorgarán hasta 500 dólares de alivio. Gracias. 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 Gracias.